Hola, bienvenidos a AudioWifi Hi-Fi. Hoy os quiero enseñar el NVIDIA SILV TV PRO. Este increíble TV Box, streamer de vídeo y audio, salió en el mercado en el año 2019 y más de 5 años después sigue siendo el mejor. Os puedo decir que durante estos años lo he utilizado para ver películas en 4K, escuchar música en alta resolución o en Dolby Atmos y su rendimiento ha sido como el primer día. Este dispositivo es tan potente y tiene tanta calidad que no le afecta para nada el paso del tiempo o el uso que le des. Es una auténtica bestia en todos los aspectos. En el vídeo de hoy os enseñaré las 3 maneras de escuchar música a máxima calidad para sacarle el mayor rendimiento a este NVIDIA. La primera opción será a través del USB conectándolo a un DAC externo. La segunda opción será a través de la barra de sonido y la tercera a través de la aplicación de Tidal para comprobar el Dolby Atmos. Pues vamos con las pruebas. La primera prueba la vamos a hacer a través del USB. Para ello voy a utilizar el reproductor de IBI LR3 de segunda generación. Pues nada, conectamos el USB-C y nos vamos al NVIDIA y hacemos lo mismo, conectamos el USB. Y ahora tenemos que irnos al panel principal. Yo en este caso voy a utilizar la aplicación de Kodi. Tengo música almacenada en el disco duro. Y nada, entramos y vamos a seleccionar un disco. En este caso voy a poner uno que está a 2496. Pero cabe recordar que en las especificaciones del NVIDIA nos indica que el audio por USB está remuestreado a 24 barra 192, que ahora mismo comprobaremos para que veáis. Aquí en la información del disco, como podéis ver, pone 96 kHz. Y si ahora nos vamos al DAC, como podéis comprobar, está a 192. Nos lo ha remuestreado. Esta es una excelente manera de escuchar música. La segunda opción que vamos a intentar va a ser a través de una barra de sonido conectado por HDMI. En este caso vamos a hacer lo mismo. Tengo música almacenada en disco duro y a través de Kodi, pues vamos a seleccionar un disco para que lo veáis. Y aquí, como podéis ver, pone que está a 2496. Pero si le damos al display de la barra de sonido, nos sale que sólo está a 48. Y es que la diferencia entre el NVIDIA y cualquier otro TVBOS es que este dispositivo tiene una opción que preserva la profundidad de bits y la frecuencia de mostreo por HDMI. Y ahora, para ello, tenemos que ir a Ajustes, Preferencias del dispositivo, Imagen y Sonido, Ajustes, Avanzados de Sonido. Y aquí, como podéis ver, hay una opción que dice Coincidir resolución de audio del contenido. Esto la verdad es que es una auténtica pasada, porque activando esta opción, cualquier canción que pongas, ya sea de 24, 192, 96, te va a respetar la frecuencia de mostreo. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa, que si la activas, el Dolby Atmos no funcionará. Así que es recomendable sólo activarla cuando vayáis a escuchar música. Si no, hay que desactivarla para poder ver las películas correctamente. Y ahora volvemos a hacer lo mismo. Comprobamos que el disco está a 24, 96 y le damos al display. Y como podéis ver, ahora sí que nos sale que está a 96. La verdad es que es una pasada. Esta opción también es una manera excelente de escuchar música. El último método que vamos a comprobar va a ser a través de la aplicación de Tidal reproduciendo un disco en Dolby Atmos, en la barra de sonido. Cogemos este disco, por ejemplo, le damos a play y ahora cogemos el mando de la barra de sonido y ponemos display. Y aquí podemos comprobar cómo sí que está sacando el Dolby Atmos. Como podéis ver, el Nvidia Shield TV Pro a lo largo de los años sigue siendo el mejor, ya que lo reproduce todo y lo más importante es que lo hace con una calidad excelente. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Si es así, suscribíos y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!